hola vamos con una nueva receta de la mano de nev en la que os enseño un poco mejor mi cocina y vamos a hacer unas arepas con carnitas con las arepas no estoy satisfecho del todo pero recomiendo las carnitas que así no haya presión se hacen muy rápido lo que veis es una cabeza de lomo de cerdo y voy a hacer para un par de personas así que cojo un buen trozo lo corto en cuartos lo pongo en la olla rápida y vamos a añadir un buen pellizco de sal un par de estrellas de anís un par de ají espanca un par de guindillas secas y unos granos de pimienta además vamos a poner cuatro dientes de ajo que no hace falta pelar un chorrito de aceite de oliva y por último agua sin que llegue a cubrir la carne lo cubrimos lo ponemos al fuego y lo vamos a dejar una hora mientras vamos a preparar las arepas que se hacen con harina de maíz precocinada hay que poner la misma cantidad de harina que de agua con un pellizco de sal y no hace falta amasar lo simplemente se forma la masa y con ella vamos a hacer las arepas he visto hacerlas muy gordas y después fritas nosotros vamos a hacerlas muy finas para cocinarlas en el tepaniaki y vamos a hacerlas muy finas para cocinarlas en el tepaniaki y 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 una vez tenemos la forma espolvoreamos aceite o simplemente ponéis un poquito de aceite sobre el tepaniaki y y añadimos las tortas y las hacemos unos cinco minutos por cada lado bien las carnitas ya están la olla ya no tiene presión y vamos a desmenuzar la carne la retiramos la desmenuzamos y y y y y y y y y esto es muy importante y muy interesante las vamos a gratinar una vez desmenuzadas las ponemos en una bandeja de horno y añadimos caldo que sólo llegue a la mitad porque así las puntas que sobresalen se van a tostar bien y esto lo dejamos pues eso hasta que se doren las puntas y y y ya lo podemos servir ponemos una arepa y 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 a mí me gusta añadir cebolla y pimiento crudo una guindilla por si os gusta picante y finalmente un toque de limón y esto ya está espero que os haya gustado un abrazo hasta luego y y y y y